Del 15 al 18 de julio en Guadalajara, Jalisco, arranca la edición 30 de Intermoda, el cual es uno de los eventos más importantes en industria de la moda en México y Latinoamérica, con un espacio de 40 mil metros cuadrados para su exhibición. Este evento reúne a más de 23 mil compradores potenciales y a 950 expositores. Para conocer más de esta exposición, doy la cordial bienvenida a Annette Castro, coordinadora de desfile de moda incluyente, así como a Ana Fusoni, observadora y analista de la moda. Annette, Ana, ¿cómo están? Bienvenidas. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias. Esto es la próxima semana. Así es. En Guadalajara, dinos la relevancia de este evento. Bueno, Intermoda es la única feria que tenemos, es el único punto de intercambio entre la industria, la confección, la propuesta textil y los compradores que vienen de todo el país y vienen de fuera también. Tenemos muchos visitantes y compradores extranjeros que vienen a conocer el producto de confección de la industria mexicana y además el producto de diseñador en una zona especial que se llama Trending, donde está Designer's Corner. Esto, esta parte de diseño, ¿es lo suficientemente grande como debería ser en México? No, desafortunadamente no es lo suficientemente grande porque el interés por el diseño, tanto textil, del vestido, como gráfico, como industrial, empieza a despertarse hace 15 años más o menos en México y el interés de las personas por el diseño pues ha ido incrementándose de la misma manera que se ha ido incrementando el interés del gobierno por promover el diseño. Tú ahora ves un discurso de cualquier político y bueno, se les llena la boca con innovación, diseño. Hace 15 años todo el mundo era, ay, diseño, ¿a quién le importa? ¿a quién le interesa? ¿Cuesta caro? ¿Los diseñadores están locos o son gente muy extraña? Extravagante. Sí, extravagante y no podemos como comunicarnos o comulgar con ellos. Hoy en día, pues en todos los países del mundo, el diseño ha cobrado una importancia increíble y relevante y es un extraordinario negocio, pero México está llegando tarde al mercado del diseño. Pero por lo menos hay un avance. ¿Por qué moda incluyente? Es el quinto desfile que hacemos en el tema de discapacidad. Nuestro objetivo principal sobre todo es hacer conciencia, incluir sobre todo a las personas con discapacidad en el mundo de moda y también crear una línea de ropa especialmente adaptada para diferentes discapacidades. Y en este tema estamos teniendo mucho interés de diseñadores, participan universidades, marcas mexicanas, todos se exponen en la feria y participan en este desfile. ¿Cómo ves tú el tema de la moda incluyente, tú siendo experta? Me parece una propuesta extraordinaria porque hay que marginarlos, pero también tienes que tomar en cuenta las necesidades específicas que tienen de cómo se van a poner la ropa, cómo se la van a quitar y pues eso no pasa en la industria en general, sino que tiene que ser un diseño muy específico que tome en cuenta las necesidades de estas personas, las que sean. ¿Está creciendo el interés de los fabricantes en esto? Cada día hay más interés, es un nicho de mercado completamente desolado, no está atendido y hay mucho interés. Y son pequeñas adaptaciones que se les hace a la ropa convencional. Utilizar velcros, utilizar zippers especiales, etc. Simplemente es atender esa necesidad, es también conocer con las personas con discapacidad para poder crear una ropa adaptada. ¿Cuál es tu pronóstico de esta edición de Intermoda? ¿Cómo le irá a esta edición? Pues estoy segura que nos va a ir muy bien. Es la cuarta vez que presentamos Designers Corner. Tenemos 40 expositores que son diseñadores. Me gustaría decir jóvenes diseñadores, digamos, jóvenes empresarios. Porque para nosotros, Carlos, lo más importante es promover la mentalidad empresarial. ¿Tienes en mente a dos por ahí que nos puedas decir? Así claro, René Orozco, Aline Moreno, Galo Bertín. Y vienen de todos lados. René de Puebla, Aline de Guadalajara, Galos de Querétaro. Y ellos interactúan con los compradores. Para ellos ha sido una lección, porque no es lo mismo estar en tu taller diseñando para la señora Lupita que estar enfrentándote a un comprador que quiere precio, que quiere diseño, quiere entregas a tiempo. Y tienes que negociar con ellos para que te paguen un anticipo, porque si no, todo el mundo lo quiere a consignación. Y esa es la muerte de un diseñador. Oye, es la muerte. Tienes toda la razón. Y yo he visto de pronto que hay algunos poderosos textileros en México que hacen, pues simplemente, como se decía antes, ¿no? A destajo estas producciones enormes y feas. Pues, este, lo básico suele ser feo, ¿no? Por eso, o muy homogéneo. Una blusita es una blusita es una blusita. Entonces, lo que queremos es que la blusa tenga onda, tenga jiridilla. Que digas, me cuesta 50 pesos más, pero la quiero porque es algo que me llama la atención, que me va a hacer diferente, ¿no? Esa es la importancia del diseño. Annette, ¿cómo invitarías a la gente al tema de Modo Incluyente para esta edición en Guadalajara? El próximo miércoles a las 12 del mediodía estaremos en una plataforma internacional. Para nosotros es un plus el presentar este desfile. Y nos encantaría contar con la presencia de, sobre todo, las personas que ya están en Jalisco, ¿no? Es un desfile, ¿hay un desfile? Sí. ¿Qué día es? ¿Es el día miércoles? Miércoles a las 12 del mediodía. Intermoda tiene una serie de desfiles a lo largo de cuatro días de exposición. Claro, la exposición es mucho más grande y este es un fragmento, ¿no? Exacto, nos dieron un espacio bastante importante, miércoles 16 a las 12 del mediodía. ¿Y tú qué le dices a los mexicanos que no se visten bien? No, esa es una pregunta que no se vale porque dije, bien como de la moda lo que te acomoda. Lo que sí les pido es que no salgan a la calle en pants, por favor. Porque no es ni chic, ni fashion, ni estético. Cada quien se viste, hay tantos nichos de mercado, por eso la moda es tan interesante hoy, ¿no? Pero es que ves que no combina nada con nada, ¿no? Es increíble. Es de caja fuerte, ¿no? Sí, eso se ve muy constantemente. Cortarlo con estilo también, ¿no? Aunque no combine, pero con corte. Y además te voy a adelantar algo. El no combinar es lo que está de moda ahora. O sea, ponte cuadros con flores, una falda formal con una sudadera, con una t-shirt. O sea, entonces esa gente que andaba mal vestida ahora está a la moda. ¿En qué país crees que se visten mejor? Yo diría que los franceses y los italianos son los que de vestirse mejor. A lo mejor, sí. A lo mejor los ingleses se visten con más onda y son más divertidos. Sí. Sí, bueno. Los argentinos también se visten muy bien. Fenomenal. Gracias a los dos. Gracias, Anet. Mucho éxito. Gracias, gracias, Anet. A ti, muchas gracias. Mucho éxito en este desfile, particularmente el tema de la gente con discapacidad. Gracias.